Cuéntanos cuáles son las principales novedades que aporta la Solar Boost Bueno, cuando hablamos de este modelo icónico ahora mismo para nosotros es el modelo que viene a sustituir al anterior Energy La principal novedad se ve en la zona del upper, toda esta zona superior de la zapatilla y viene a ser la tecnología TFP TFP significa Tailored Fiber Placement y viene a ser posicionamiento de fibras personalizado Consiste en una máquina que lo que hace es posicionar fibras en un material base y luego va posicionando hilos para dotarlas de la flexibilidad o rigidez necesarias en cada zona exacta del pie Toda esta zona de aquí Todo esto obtenemos estudios de Aramis Aramis es una máquina que lo que hace es capturar las presiones y temperaturas del pie en movimiento y nos da información sobre qué necesidades puede tener el corredor en cada momento de la carrera en las tres fases o en las fases de la carrera Con esto lo que hemos hecho es aplicar por fin esos estudios y poder dotar a la zapatilla de los refuerzos y posicionamiento de fibra necesarios Zona del talón también la hemos modificado Muchas veces la restricción del talón en los modelos rodadores era un punto que la gente nos decía que teníamos que mejorar y nos hemos inspirado un poco en los modelos Ultra Boost donde la comodidad es máxima pero con conocimiento de que aquí también necesitamos fijar o dar soporte al talón y hemos metido una fibra elástica en cuatro direcciones que es esto de aquí que al fin y al cabo como decían nuestros atletas antes no se nota, es como si no llevases nada o sea un gran ajuste pero sin sentirlo lo cual es genial y por último lo que tenemos aquí es un material elástico en toda la zona del antepié con refuerzos que se llaman Aquatec Print que lo que hacen es simular lo que serían las ondas que genera una gota de agua al caer ¿Por qué? Porque nuestro pie al caer en el suelo también se expande se expande en todas direcciones, se expande a lo ancho y a lo largo y lo que buscamos es que estos refuerzos den el soporte necesario a nuestro pie durante la transición de pisada ¿Te paso a la media suela? Sí, la media suela que también presenta novedades ¿verdad? Sí, cuando hablamos de la media suela seguimos conservando nuestra tecnología Boost que también ha funcionado todos estos años ya conocemos amortiguación y retorno de energía topes con la garantía de una durabilidad sin igual durante más de mil kilómetros no va a perder propiedades este material ¿Qué hemos hecho? Hemos incorporado conociendo nuestras carencias o puntos a mejorar hemos incorporado un nuevo guía un nuevo carril de guía que se llama Propulsion Rail esta guía lo que hace es acompañar al pie desde el primer momento en el que el talón aterriza hasta el final, hasta el despeje, hasta la propulsión y lo que hace básicamente es dotar a la zapatilla siendo una zapatilla neutra convertir en una zapatilla neutra con soporte una neutra con algo de estabilidad para todo ese corredor que al fin y al cabo necesita ese soporte, necesita esa ayuda, esa guía que básicamente somos todos para evitar inestabilidades con estrés pero también a un corredor pronador puede valerle ¿no? Podrían valer, tendríamos que ver qué tipo de pronación además eso el corredor lo sabe mejor que nadie ya sabe si tiene que llevar plantillas si su pronación es generada por el estrés del paso de los kilómetros o no eso sería valorar pero sí que hablaríamos de una zapatilla neutra con soporte con mucho soporte y por último conservamos nuestra suela stretch web con continental el fabricante de neumáticos alemán que hemos cambiado nuestra barra del torsion ha cambiado un poco la arquitectura o la estructura que tenía para alargar un poco las palas y ponerle un material no tan rígido como antes sino que un material que para todo tipo de corredor nos proporciona esa reactividad que tanto gusta y que hasta ahora como era tan rígido solo lo apreciaba el corredor técnico que sabe cómo golpear al suelo ahora todo tipo de corredor va a notar mucho más este aspecto técnico este aspecto reactivo de la zapatilla